Salta tiene una particularidad respecto del resto de las provincias del país y es contar con más de 60 centros de mediaciones comunitarias, con más de 40 centros permanentes en los municipios de la provincia y con un servicio itinerante en el resto de los municipios, lo que permite tener una cobertura integral del servicio de mediación en todo el territorio provincial, poder participar y ser miembro de esta red creo que genera un beneficio importantísimo, ya que es un espacio en el cual podemos de alguna manera intercambiar experiencias, debatir ideas, eso siempre enriquece la figura y fortalece a los centros de mediación comunitarias de todo el país. Nosotros venimos a contar nuestra experiencia, nuestra implementación, con aciertos, con virtudes, con errores, cuál es nuestra visión respecto del sistema de mediación para el futuro inmediato en la provincia, debatir entre otros temas la fusión, si se quiere, del sistema presencial y virtual que hemos incorporado con motivo de la pandemia y discutir, creemos que el Estado debe de responder siempre a las necesidades de las sociedades cada vez más complejas y en este sentido cuando esa alternativa, cuando esa respuesta la generamos entre todos, siempre es una respuesta mucho más completa. Muy encantado de poder conocer Salta, que no conocíamos, y celebrando el primer encuentro presencial de la Red Federal de Mediación Comunitaria. Es una red federal, como lo dije, y que principalmente tiende a que cada provincia cree, a través de organismos o la misma provincia, centro de mediación comunitaria. Para nosotros Salta es un pilar fundamental porque no solo que ha sido uno de los primeros miembros que ha adherido a nuestra red, sino que además es uno de los que más centros de mediación comunitaria tiene, con lo cual la representatividad que tiene dentro de la provincia es fundamental.